Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y a la verdad que detrás de cámara se dan tremendos programas. Esto es, señores de mañana, y tenemos ahora el momento de nuestro conductor, el Dr. Amado. Sí, señor. Gracias, Fulvio. Muchas gracias. Bueno, yo prometí que iba a hablar de una anécdota, de un libro que utilizo para mis clases. Se trata de un libro que se llama La Culpa es de la Vaca. La temática de esta anécdota es la siguiente. Hay un filósofo, maestro filósofo, que va caminando por el campo con su alumno. Y claro, el alumno preguntándole y él respondiéndole y explicándole cosas. Allá a lo lejos ven una casa, un humo que sale y dice, bueno, allá hay una vivienda, vamos a acercarnos. Y cuando se van acercando se dan cuenta que se trata de una casa en muy mal estado. Techo de llagua, desvencijada, muy deteriorada, ¿no? Se ve que al lado tiene una cocina también en franco estado de deterioro. Cuando llegan ven unos muchachitos que se notan con problemas de desnutrición. Bueno, una situación de pobreza crítica. Y el filósofo, como filósofo, comienza a preguntarle a la gente de ahí, a la gente que vive en la casa. Le pregunta que qué hace, que qué tiempo tienen viviendo acá. Y entonces le explican que ellos son muy pobres, que no tienen nada, que lo único que tienen es una vaca. Y que la vaca le da la leche para el desayuno de los muchachos y lo otro la venden para comprar la comida. Lo poco que pueden recaudar de la leche que les sobra, compran la comida y con eso comen. Bueno, le brindaron café y la gente se fueron. Cuando van caminando, alejándose de la casa, ven la vaca de la gente que está amarrada a la orilla del camino. Y el maestro le dice a su alumno, desamarra la vaca y tírala por el barranco. El tipo se sorprende, se pone histérico. Dice, pero maestro, usted se está poniendo loco. Y dice, no, no, hazlo, te lo digo yo. Pero maestro, hazlo, te lo digo yo. Lo convenció de que él tirara. El tipo cogió, desamarró la vaca y la tiró por un barranco y la mata. La vaca se mató. Y el tipo vivió nueve años, diez años con esa preocupación. Ya siendo filósofo. Con ese cargo de conciencia. Óyeme, terrible, esta gente tan pobre, desbaratada, imagínate tú. Y le acabamos, le matamos los únicos que tenían para sobrevivir. Cuando el tipo decide volver diez años después, cuando se acerca al sitio, ve que la casa es de concreto. Y de techo, dice, imagínate, esa gente vendieron lo poco que tenían y se fueron. ¿Quién sabe dónde están? Porque imagínate tú, lo que le hicimos fue algo terrible. Y cuando se va acercando, ve que las cosas cambian. La cocina ya no es una cocina de que no, la cocina está dentro de la casa. Ve que tienen estufa porque vio un tanque de gas. Dice, caramba, aquí hay una gente de dinero. Sorpresivamente, oh sorpresa. Cuando entra a la casa y saluda, era la misma señora. Y el tipo se sorprende. Y ve los muchachitos con zapatos, con camisitas. Ya grandes, ya los que tenían siete u ocho años, eran mayores de edad ya. Y le dice, pero venga acá, yo estuve por aquí hace unos años con mi maestro y estuvimos hablando. Ustedes se veían en una situación económica. Para que usted vea lo que es la vida, de la desgracia siempre viene algo bueno. La vaca se nos mató y tuvimos que echar para adelante. Y nos pusimos cada quien en eso y mire cómo estamos. Usted se acuerda cómo era la casa de nosotros. El tipo hizo así y se relajó. La idea de esto es que enseña que de la desgracia vienen las oportunidades, señores. Que uno tiene obligatoriamente que ver todas las cosas que le pasan con la idea de que todo obra para bien. Saca ventajas y oportunidades de los problemas que te pasan. Y no te sientes a lamentarlo y a llorar. Ay, me pasó esto, qué voy a hacer, no voy a poder seguir adelante. Mucha gente se suicida precisamente porque cree que de la desgracia no se puede hacer bonanza. Y es tan equivocado. Entonces, esa es la enseñanza que tiene esa lectura que se llama a sí mismo, la culpa es de la vaca. Entonces, eso le dejo esa reflexión a ustedes acá y a los amigos televidentes. Yo considero, Amado, a propósito de esa maravillosa reflexión que tú traes en el día de hoy, que la vaca hay que matarla. Sí, sí, la vaca hay que matarla. Yo siempre le decía eso a los muchachos con los que yo trabajaba en mi zona. Es que la vaca hay que matarla. Cuando tú ves que hay algo a lo que ya tú te estás acostumbrando, a tu zona de confort. Y por eso le hacía la mención a los muchachos que están detrás de cámara. Porque ellos quizás están cómodos ahí. Están cómodos. Pero ellos saben que si no se ponen a aprender otra cosa, si no se ponen a aumentar sus conocimientos, ahí, esa es su vaca, se van a quedar con su vaca y se van a quedar así. Si no se ponen a aprovechar el tiempo y a utilizar esta estructura como una catapulta para crecer, ahí se van a quedar. Hay una llamada. Hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Parece que se fue. Mira, tú sabías que la vaca no da la misma leche. ¿Cómo así? No, 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 no. Toda la vaca no da la misma leche. Ah, ok. Incluso. Mira la cantidad. Esa misma vaca puede darle leche diferente dependiendo también lo que consuma. Ah, sí, eso es verdad. Y. Por ejemplo, la gente se cuida de que no coman bruca. Porque la leche. Le da un mal sabor. Sí, un mal sabor. Le da un mal sabor. Y también, el contenido de grasa es diferente si come más materia seca que otra. Buenos días. Buenas. Buenas. Buen día, buen día. Sí, buen día. Sí, amado, furvio, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias. Sí, mire, yo quiero ver si ustedes han tocado un aspecto muy importante de la economía con relación a una ley que ha sido que entrara en vigencia el miércoles pasado. La 4620. Sí, la tengo aquí para comentarla. Es bueno que la comente, amado y furvio, porque todos, porque esa ley da un plazo de 90 días y tiene un gravamen de un 2% de la DGI para legalizar los patrimonios, una serie de cosas. Entonces, si observamos esa ley realmente, nos podemos dar cuenta que aquí lo que se está tratando es de blindar una serie de patrimonios que quizá no vienen de una fuente ilícita, que no solamente tiene que ser de narcotráfico, porque incluso el dinero obtenido por acto de corrupción. Y sabemos que tenemos la ley de extinción de dominio, que no ha sido aprobada, pero de seguro cuando inmediatamente se regularice toda esta situación, se va a aprobar la ley de extinción de dominio. Y entonces también, ¿para qué sirve la ley 155-17, la ley de lavado de activos? O sea, esta ley va a dejar sin efecto indirectamente todo ese tipo de situaciones. Entonces, yo quiero que ustedes analicen eso y que pongan en conciencia a la gente, porque ahora mismo hay un empoderamiento, pero también la gente tiene que entender qué cosas se están manejando por abajo, que al final de cuentas sí son unas consecuencias graves para el Estado y para la sociedad. Muchas gracias a ti. Precisamente en el espacio mío, quiero aprovechar la sabiduría del doctor Amado para que nos puedas ilustrar acerca de esta ley 4620, que ya la he comentado personalmente con él, también por la preocupación de muchos amigos que me han alternado y la mía propia. Pero para continuar y terminar el tema de la vaca, Amado, siempre... Yo tenía un ordeño y siempre lo que teníamos ordeño, clasificábamos una vaca para tomar esa leche, esa leche para la familia, porque tenía cierta característica, ¿verdad? Sabe mejor, se clasifican, ¿verdad? Pero es cierto que cuando hay calamidad, vienen oportunidades, porque vienen escasez, y hay que suplirlas de una manera o de otra. Entonces, aquel que tenga la habilidad para buscar cómo suplir esas necesidades que se crean en esos momentos de adversidad, pues inmediatamente tiende a prosperar. Fíjate que la historia nos registra este viernes negro que pasó en Estados Unidos con la época de la depresión, los años 30, 29, 30, y cómo resurgió nuevamente esa economía a partir de oportunidades que se abrieron. Lo mismo pasa cuando viene, por ejemplo, un ciclón a un país tropical que limpia la atmósfera, limpia todo, y vienen nuevamente los árboles y de palos que aparentemente están secos, y resulta que se llenan de flores y de hojas nuevas. Eso hasta en la naturaleza se da. Es necesario que nosotros nos planteemos de una manera más positiva, de una manera más firme, enfrentar el presente, pero enfrentarlo con acciones definidas, que uno pueda saber hacia dónde va y con cuáles herramientas luchar para conquistar, para alcanzar esas metas que uno se propone. Y entre todos, pues, buscando las alternativas que nos presentan las circunstancias y así alcanzar esas metas.